¿Te han invitado a una comunión y no sabes qué ponerte? ¿Eres la mamá del niño o la niña de comunión y sigues sin encontrar el modelito perfecto? No desesperes porque en el vídeo de hoy te voy a enseñar 6 propuestas ideales para ir de comunión que estoy segura que te van a encantar. Y además vamos a estar hablando sobre los errores y aciertos que debes tener en cuenta a la hora de elegir tu outfit. Hola, soy Carmen Pérez, tu asesora de imagen virtual y estoy aquí para ayudarte a sacar más partido a tu armario, dejar de gastar dinero en ropa que luego no te pones y tener claro cómo vestirte en ocasiones como esta. Antes de empezar a ver los looks que te propongo para esta ocasión, hagamos ese repaso de errores y aciertos que debes tener en cuenta. Recuerda que una comunión o un bautizo no es una boda. Por lo que nuestro atuendo ha de ser un poquito más relajado, menos festivo. Por lo que nada de tocados, pamelas, vestidos largos, todas esas cosas propias de celebraciones, incluso más nocturnas. Piensa que es un evento de día, por lo general de mañana. Por lo que lo ideal es optar por cortes elegantes, sencillos y en colores claros, pastel e incluso blanco. Sí, en una comunión puedes vestir de blanco. Es más, si eres la mamá de la criatura, sería una muy buena opción ir de blanco, beige, nude o algún color similar. Al ser un evento religioso debes tener en cuenta que no es apropiado lucir un gran escote, llevar prendas demasiado cortas o incluso dejar los hombros muy al descubierto. Ya sabes que los accesorios siempre son la clave y aquí no podría ser menos. Opta por zapatos de salón con un tacón medio o incluso bajo. Ya sabes que se llevan mucho los tacones tipo kitín esta temporada. Para mi gusto, la mejor opción es el color nude, aunque dependerá mucho del look elegido, pues que pongas un color u otro de zapato. Estás en un evento formal, por lo que deberás optar por un bolso de mano, una cartera que podría ser pues incluso de rafia o de algún color especial o con una forma un poquito más original. O incluso un clap, podrías estar utilizando perfectamente un clap metalizado, básico. En cuanto al peinado y al maquillaje, vuelvo a recalcar que es un evento de día. Puedes utilizar pues un peinado con ondas o un semi recogido. Esto te podría funcionar genial. Lo que deberías evitar son los peinados muy elaborados o excesivamente pulidos, que van a ser más propios para eventos de noche. Maquillaje bien trabajado, pero lo más natural posible. Colores neutros, algún labial un poquito más potente, pero nada de brilli brilli o súper ahumados. Ya sabes, es un evento de día. Elegancia y discreción son las claves. Para mi las mejores opciones son un traje de chaqueta, ya sea pantalón o falda, un vestido sencillo en un color que te favorezca mucho o incluso un mono. Puedes optar también por dos piezas, tipo pantalón palazo o falda satinada con un top o una blusa bonita. Piensa que es un evento formal, así que las prendas que elijan debe tener ese punto de formalidad. Escoge bien los tejidos, los colores y los cortes. ¡Suscríbete al canal! Y ahora que lo tenemos más o menos claro, vamos a ver mis propuestas. He seleccionado seis looks con prendas de Zara y Mango, para que veas que tienes un montón de opciones muy bonitas y a precios realmente asequibles. Y además me he ido a las tiendas y me lo he probado todo, para que veas cómo me queda a mí y te puedas hacer una idea de cómo te podría quedar a ti. El primer modelito es este conjunto de dos piezas de Zara. El color me encanta, un rosa bebé que ya te conté que es muy tendencia en esta primavera 2024 y que me parece ideal si eres la mamá de comunión. En lugar de un blazer lo que lleva es un chaleco largo con una lazada en la cintura. El pantalón es ancho y el conjunto me resulta muy favorecedor y súper elegante. Yo en tienda cogí este clap dorado y unos zapatos tipo mule en color beige y terminación en punta. Que no los ves aquí porque el pantalón me queda súper largo. Si te pasa como a mí y que tienes que arreglarle el bajo a todos los pantalones, debes tener en cuenta de que este pantalón a ser ancho deberá llegar prácticamente hasta el suelo. O sea, debes cubrir el zapato para que tu figura se vea mucho más estilizada. Segunda opción también de Zara. Un vestido con drapeado en la cintura en color verde lima. Es muy sencillo pero tiene un corte muy original. El drapeado en la cintura siempre es un acierto y nos ayuda a marcar cintura y disimular barriguita. Tiene un cuello a la caja que es el cuello más formal que existe. Y una falda de corte ebassé. Súper favorecedora si lo que quieres es disimular cadera. Decirte que este modelo pues no era mi talla por lo que no me lo vas a ver del todo bien. Pero en la talla correcta es un vestido ideal. Además, si a ti te queda bien el verde lima, que tampoco es mi caso, vas a ir muy guapa y a la última. Eso sí, déjale todo el protagonismo al vestido y opta por complementos y accesorios mucho más discretos. Vamos con nuestra tercera opción y seguimos en Zara. Te propongo un dos piezas. Pantalón ancho de punto en un color blanco roto y una camisa satinada en un bonito estampado. Este look me parece ideal si eres una invitada que quieres ir súper cómoda sin perder el puntito sofisticado. Si el tema de la barriguita te preocupa, te propongo que lleves la blusa de esta manera. Metemos un lateral y dejamos fuera el otro. De esta forma cubrimos un poquito la barriguita pero se ve más estilizada que si la dejas todo por fuera. Y de Zara nos vamos a Mango. ¿Qué te parece este vestido cruzado en color verde esmeralda? A mí me parece súper ideal por varias cosas. El corte cruzado nos sienta bien a todas. Tengamos el tipo de cuerpo que tengamos. Y además, este vuelve a llevar drapeado en la zona del abdomen. Que como ya te he comentado, pues nos ayuda a disimular la barriguita. Y además, está súper de moda. Escote en V, otro plus para marcar cintura y estilizar cuello. Lleva mangas largas por si a ti no te apetece eso de lucir brazo. Y el largo es ideal ya que en la zona frontal hace un corte asiméstrico súper favorecedor para las que no medimos mucho. Nuestra quinta opción es este vestido de Mango de corte imperio y efecto plisado. Hiper cómodo por su tejido. Lleva un estampado floral de efecto tie-dye que le da un aspecto muy relajado y primaveral sin perder ese puntito elegante. Va cogido al cuello y por detrás cae a modo de fular o de capa. Algo que te podría dar mucho juego. Y la última opción que te propongo es este mono en color bugambilla. Escote halter que nos ayuda a definir y potenciar hombro. Pantalón de pata ancha, elegante y súper favorecedor. Evidentemente yo a este también le tendría que coger el bajo. Y el cinturón en el mismo color y tejido del mono. Le da un puntito muy chic y nos ayuda a marcar cintura sin añadir volumen. La estructura de este mono que potencia los hombros y no marca en exceso la cadera es ideal para las que tenemos un tipo de cuerpo triángulo o pera. Como llevan los hombros demasiado al aire, yo para la ceremonia religiosa le añadiría por encima una chaqueta. Que podría ser tipo blazer o una chaqueta corta. Ya sabes que las chaquetas cortas son otra de las tendencias de las que te hablé en el vídeo de la semana pasada. Pues estas han sido mis seis propuestas de look para comunión con prendas de Zara y Mango que ahora mismo puedes encontrar en tienda. Te voy a dejar los enlaces en la descripción de este vídeo por si te has enamorado de algo. Cuéntame, ¿cuál de estas opciones es la que te ha gustado más? Yo tengo mi favorita. Déjame en los comentarios la tuya a ver si coincidimos. Recuerda, si quieres que te ayude de forma personalizada a encontrar tu modelito para un evento o a optimizar tu armario para tu día a día, escríbeme al correo hola.buscandotuestilo.com y agenda conmigo una sesión gratuita de valoración. Espero que este vídeo te haya gustado y te haya servido de ayuda. Si es así, no olvides suscribirte al canal, compartir este vídeo en tus redes sociales y enviárselo a tus amigas por WhatsApp. Te dejo por aquí otro vídeo que también te puede resultar interesante. Y ya solo me queda despedirme. ¡Hasta el próximo vídeo!